Saludos, chavos, grupo del 109. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Bueno, el día de hoy, pues ya tenemos preparado algo especial, que es el tema de PowerPoint. Tema que creo yo les va a gustar, trabajar por el momento. Ahorita la idea es crear una carátula basada en el tema de historia de la web, que vamos a dar continuidad propiamente ya para el siguiente corte. Ahorita nada más vamos a empezar a hacer un primer acercamiento con esta plataforma de trabajo exclusivamente para realizar exposiciones electrónicas basadas en un elemento llamado diapositiva, que es el área de trabajo, y pues bueno, vamos a conocer imágenes que nosotros podemos incrustar, ya sea estáticas o dinámicas, en conjunto con una serie de cambios tipográficos y demás efectos que vamos poco a poquito a ir conociendo. La idea, como saben ustedes, pues es siempre seguir al profesor. Aquellas personas quienes tengan la oportunidad de abrir la aplicación de PowerPoint en su PC, ya sea de escritorio o laptop, o trabajar también a nivel de móvil o tableta, sería muy bueno que me estuvieran siguiendo. De lo contrario, pues bueno, ya saben que cuentan al final con el video para que en el transcurso de la semana puedan hacer el producto solicitado. ¿Vale? Eso por un lado, eso es lo que tenemos preparado el día de hoy. Por otro, pues ya tenemos calificaciones en el caso de alguno de los productos, en especial de Excel, cosa que voy a empezar aquí a compartir pantalla. Primeramente quiero tocar ese punto. Vámonos para acá. Obviamente en el transcurso de la semana, chicos, yo ya necesito tener evaluaciones de Word, que es el producto de la semana pasada. Ya el documento ya debe de estar ahí en puerta esperándome para que ya cada uno de ustedes pueda ser evaluado. Y pues de esa manera ya ir teniendo su calificación. Bien. Aquí en trabajo en clase tenemos producto de Excel. Ya está evaluado con 44 calificaciones. Ajá. Hubo de todo. ¿Verdad? Hubo quienes pues hicieron bien el producto en base a dos criterios. Recuerden que aquí, pues queríamos refrendar un poquito la parte de la teoría que implicaba que la persona me pusiera al menos una buena redacción. Y creo que para muchos por ahí la redacción como que no les quedaba bien. Obviamente para todo pues hay criterio. Yo como docente pues siempre tengo que generar criterio por lo mismo de que pues apenas es el primer acercamiento, estoy de acuerdo que algunos tenemos problemas un poquito más agudizados que otros, pero la parte de la redacción, eso lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo atrás, en secundaria. Entonces, por ejemplo, cosas como ¿cómo se presentan las filas en Excel columnas? o no, no son las columnas, ¿verdad? Ahí sigue, por ejemplo, lo que les digo, tengo que dar criterio. ¿Cómo se presentan las columnas en la hoja de cálculo? Vertical y letras. No. No, bueno, este sí, vertical y letras sí, pero estas de las filas no son las columnas. Más bien aquí las filas son elementos que están predispuestos de manera horizontal y estas a su vez tienen números, se clasifican por los números. Una fila está clasificada por números, mientras que las columnas sí están de manera vertical y están sustentadas por las letras del alfabeto. Pero necesitamos ser más explícitos, no necesitamos ser así como que letras, columnas, horizontal, vertical. ¿Y eso qué? Por ejemplo, ¿cómo presentar filas en Excel? Vertical. ¿Y esa palabra de dónde viene? O sea, no se explica, no se dan la oportunidad como que de investigar. Así en algunos casos muchos de ustedes me lo están haciendo evidente, ¿no? No te das la oportunidad ni siquiera de investigar, ni mucho menos ve el video, y nada más lo primero que más o menos ves tú, vertical. Yo imagino si eso otra persona lo lee, pues así como que, ¿y eso qué quiere decir? No se entiende, va pronto, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre un libro y una hoja de Excel? Una hoja, las hojas de trabajo son las páginas del libro. Ajá, bueno, sí, y algo más. Un libro es un libro en el que primero es el documento completo. ¿Qué es un documento completo? ¿De dónde me sacan esa parte? O sea, no se entiende. Si tú te molestas un poquitito y decir, a ver, ¿qué es un libro en Excel? Excel, en Excel, ajá, entonces ya te vas a dar ahorita la oportunidad a que la máquina ya lo busque, ¿no? Ahorita hay que le demos el tiempecito, el ratito, ahorita hay que lo busque. Pero bueno, a ver, ahí va. Dice, un libro es un archivo que contiene una o más hojas de cálculo para ayudarle a organizar los datos. Puede crear un libro desde un libro en blanco o una plantilla. Aquí al menos te va dando una visión. Y si no, pues acá abajo vienen preguntas relacionadas. Dice, un libro, los documentos creados con Microsoft Excel se denominan libros. Ah, pues entonces ahora sí ya queda más claro. Cada uno de ellos se compone de varias hojas de cálculo almacenadas en un mismo archivo. Las hojas contenidas en un libro son por defecto tres, aunque este número puede aumentarse sin límite alguno. Ahí está, así de simple. ¿Cuánto me tomo buscarlo? Dos segundos. Leer, comprenderlo, esa ya es chamba del alumno. Ajá. Entonces, con eso de que me hubieran puesto algo un poquito más claro, pues sería muy bueno. Ojo, chavos, es el primer llamado de atención que hago para que en un futuro ustedes puedan realmente pasar de cero a diez en redacción. Mejórenme el aspecto de redacción. Mucha gente está muy mal en ese sentido. Ojo, por favor. De una vez hago el llamado. ¿Qué será una celda? La intersección de columnas con filas. Ajá, estoy de acuerdo. No cada intersección, es la intersección. ¿Qué es un rango? Un rango es un grupo de celdas contiguas y su dirección está compuesta por... Bueno, de cualquier dirección. No es necesario poner todo esto. Esto ya está muy raro. Un rango de celdas es la selección de dos o más columnas. De dos o más celdas. Punto. Mencionan menos cuatro tipos de formatos. Número, alineación, borde. No, estos no son. Ajá. Si tú te abres Excel, incluso hasta se los dije en una sesión, si tú te vas a Excel y lo abres, lo que queremos que, o digamos, supongamos de este lado con el profesor que el alumno haya hecho, ajá, la idea pues será que se presentará aquí, se posicionará en esta opción. Y aquí estamos viendo los diferentes tipos o categorías que maneja Excel al momento de aventar información en una celda. General, número, moneda, contabilidad, fecha. Si esto yo lo hago aquí con botón derecho, pues ahí está formato de celdas, lo que te estoy preguntando. Y aquí viene en la parte de las categorías. A ver, déjame ver. Ok. Vuelvo a cargar. A ver, déjame ver si ya funciona. Vuelve a cargar la página. Voy a cargar la página otra vez. Permítanme. Listo, ya quedó. Ahora sí me deben de escuchar. Bien, vamos a compartir pantalla. Y listo. Bien, ahora sí ya están viendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esto era lo que yo quería que revisaran. Esta sección. Entonces, pues bueno. Por ahí algunas preguntas malas, preguntas buenas. Hubo de todo. Y, pues bueno, después viene aquí, pues las barritas. Barra de acceso rápido, barra de menús, barra de dibujo, de funciones, que es esta. La barra de estado, que aquí la tenemos, etc. La idea, pues era precisamente conjugar todos estos aspectos. Otra de las cosas que no se requería. Yo no sé por qué lo hicieron algunos. Yo jamás dije que me aventaran el documento de Excel en formato PDF. Jamás. Porque simple y llanamente no me permiten ver detalles de las fórmulas. Así de simple. Yo lo que hago es descargar el material. Todos, ¿eh? Una vez que se descargue la máquina, lo abro. Y entonces la idea, pues ya nada más es ver, checar que el alumno, pues haya hecho realmente el ejercicio de manera correcta, trabajando con fórmulas y funciones. Mucha gente se atrevió a capturar directamente los números. Algunos, no todos, pero muchos, pues, capturaron los números. No sé si por el desinterés o el hecho de no hacer bien las cosas o el tiempo, no sé. Pero aquí, más allá de presentar una fórmula, como lo tenemos de este lado, voy a habilitar la edición para que no haya mayor problema. Y, bueno, aquí está la fórmula. Y es una fórmula que debiera de haber estado en todos lados. Reviso acá y ahí está la fórmula. Reviso acá y, bueno, ahí está la fórmula. ¿Sí? Si le pongo F2, observo detalles de lo que hizo el alumno. Pero aquí, en vez de hacer eso, pusieron, bueno, 15.60. Aquí capturaron, pues, le da al profesor 9.92, pues, le capturo. Aquí le pongo 2.48, pues, se lo pongo. Total, el profesor a lo mejor lo ve y ya me pone 10, ¿no? Todo lo reviso, mira. Observa que al momento de estar cambiándome aquí, ¿dónde está la fórmula? Pues, no hay fórmula. Y todo eso baja muchos puntos, ¿sí? Si no existen las fórmulas. Y si alguno de ahí por ahí estará objetando de que, bueno, profesor, es que yo estoy trabajando a nivel de móvil. En móvil se puede trabajar sin ningún problema las fórmulas, ¿eh? También. Sin ningún problema. En ambos ambientes se hace esto de manera muy sencilla. Lo que sí nada más les he dicho que a estas personas quienes están en móviles con celular o tableta es que, si es así, tengan tolerancia y, por favor, hagan el producto con mucha anticipación para que las cosas vayan saliendo de manera ordenada. Pero nada más, no necesitamos más, ¿sale? Entonces, pues, otra de las cositas también ahí fue la configuración de página, que para algunos sí, a algunos otros no, pero, pues, hubo de todo, ¿sale? Entonces, por favor, chicos, en el futuro, si yo les pido algo en Excel, pues, no me lo avienten en PDF porque no puedo ver esa información. Y sucede que para todo, absolutamente todo, todo lo que yo califique, este, viene al final un excelente trabajo, viene una observación, ¿verdad? Este, viene por acá, luego de repente me contesta, ¿no? Viene por acá, en la sección de la práctica del material de Excel, no cuenta con las fórmulas, por eso el 6, otras personas que, de plano, no subieron nada, y, bueno, todo, todo, todo está así. ¿Sale? Entonces, si alguien ya lo revisó, ya debe de saber su calificación. Yo espero que en Word esto pueda mejorar bastante. Pero bastante. En Word se te pidió también una actividad muy, muy, muy sencilla, tema de investigación de la web, donde deben de estar imágenes, un buen proceso de parafraseo de información, y, por supuesto, justificar y adecuar el contenido de tipografía, considerando lo solicitado tanto en clase como en la tabla de especificaciones. ¿Sale? Entonces, ojo con esa parte, porque ya con este producto que veamos el día de hoy, con esto estamos prácticamente cerrando el corte 1 y ya nada más nos quedaría realizar nuestra ficha Constrúyete y nuestro examen o prueba objetiva que el profesor en la siguiente semana nos va a dar. ¿Ok? Antes de continuar con el siguiente tema, ¿alguna duda que se tenga aquí con las calificaciones o evaluaciones por el momento de este producto? ¿Ok? No. ¿No? No, pero... Ok. Bien. Pues entonces vamos a comenzar, vámonos acá a tecnologías y vámonos a trabajo en clase. Bien. Presentador de diapositivas con PowerPoint. Vamos a hacer un clic por acá y vamos a leer. Dice así. PowerPoint es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, utilizando hojas de trabajo llamadas diapositivas. En ellas podemos colocar bloques de texto con variada información, ¿verdad? O con un formato creativo. Animaciones para el texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora o incluso del Internet o la nube, como bien se dice. Se le puede aplicar distintos diseños de fuente, plantillas, dibujos, objetos traídos de otras páginas de Internet o incluso una geolocalización a través de Google Maps, entre otros elementos más. Ven. Te invito a conocerlo. ¿Ok? Bien. Tenemos este video que si alguno de ustedes ya lo estuvo checando por la noche, el video creo que ya el autor ya lo quitó. Se los voy a proporcionar, se los voy a cambiar por otro. Y aquí les voy a mostrar un videito que, este, pues está... Hay muchísimos, muchísimos de los que hablan aquí en PowerPoint. ¿No? Pero vamos a ubicar uno ahorita por el momento para que nos podamos dar una idea general de lo que es PowerPoint. Vamos a poner que es PowerPoint. Y bueno. Vamos a tomar pretexto, déjame ver. Vamos a poner este. Bien. Vamos a poner este. ¿Puedo poner explicación para niños? No. A ver este. Permíteme un momentito. Deje nada más compacto adecuadamente. Retengo presentación y vamos a poner atención y vamos a poner atención a la pestañita. GCF Aprende Libre Curso de PowerPoint 2013 ¿Qué es PowerPoint y su interfaz? PowerPoint es un programa en el que puedes realizar presentaciones por medio de diapositivas, en las cuales puedes incluir varios recursos como fotos, videos, audios y textos. A continuación te voy a mostrar las partes más importantes de las que está compuesto este programa para que te vayas familiarizando con él. Barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra la vas a encontrar en la parte superior izquierda de la pantalla. Allí podrás ver comandos como guardar, deshacer, rehacer y reproducir presentación. Sin embargo, si quieres incluir los comandos que más usas, haz clic en la flecha que se encuentra al lado derecho de la barra y selecciona el comando que quieras agregar. Si el comando que quieres añadir no está en el menú desplegable, haz clic en la opción Más comandos. Cinta de opciones En la cinta de opciones vas a encontrar todos los comandos que puedes utilizar en el programa. Esta herramienta funciona con un sistema de fichas o pestañas que clasifica los comandos en grupos para que puedas acceder fácilmente a ellos. Vista backstage Para acceder a esta vista, haz clic en la pestaña Archivo que se encuentra en la cinta de opciones y que puedes identificar fácilmente porque es la única que cuenta con un color diferente. La vista backstage te permite acceder a funciones como guardar, imprimir, crear un nuevo archivo, abrir un archivo existente, entre otras. Modos de visualización Los modos de visualización te permiten ver las diapositivas de diferentes formas. Vas a encontrar la vista normal que te permite editar y crear tus diapositivas. Con el clasificador de diapositivas puedes reordenarlas rápidamente. La vista de lectura te permite previsualizar las diapositivas. También encontrarás el botón Reproducir presentación con el que podrás ver el resultado final de tus diapositivas. Al lado derecho de los modos de visualización encontrarás el control del zoom que te permitirá controlar el tamaño de la diapositiva. GCF Aprende Libre Creando oportunidades para una vida mejor Muy bien, pues eso es parte de lo que es PowerPoint en su esencia. Esa es la interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario no es otra cosa más que precisamente las partes de lo que estuvimos viendo del programa. Y pues bueno, el día de hoy vamos a trabajarlo en conjunto con el docente para que ustedes mismos del otro lado de la pantalla pues también aprendan y tengan un poquito de la experiencia de trabajo en esta sesión virtual. ¿Vale? Por ahí ten un momento más, vamos a aperturarlo para poderlo desarrollar. ¿Ok? Bien, en la parte del lado derecho vamos a encontrar un vínculo que es un elemento extra que está en esta sección del cual, pues bueno, se les está colocando un documento en PDF que es relativo a lo que es ya en texto y en imagen PowerPoint. Es la versión 2016, ¿verdad? Es un PowerPoint que es actual, ajá, muchos de ustedes lo hemos de tener, lo han de tener y no hay ningún problema, es una versión que encontré de las más actuales que en conjunto deben de ustedes de tener en sus equipos para ver parte también de lo que ahorita nos explicaron, apreciar la manera de cómo trabajar con algunas plantillas o una diapositiva completamente en blanco y a partir de ello comenzar a desarrollar la estructura de un ejercicio y ver las formas de cómo poder guardar, abrir y estar trabajando con, ya en sí, con la aplicación. No es un documento muy vasto, es un texto de 20 cuartillas, en su mayoría como ven está compuesta por imágenes y la verdad pues es que se les busca información de este tipo donde pues sea más visual que de texto, ajá. Obviamente pues es importante tener este el texto siempre para saber la información que está referida en las ilustraciones, eso ya estaría de ustedes que tengan la oportunidad de leerlo porque recuerden y de una vez lo aviento aquí en este video, la próxima semana se les va a presentar un examen donde van a venir todo lo que hemos visto, todos los conceptos que hemos visto tanto a nivel teórico como procedimental, todo va a estar puesto en un examen que puede ser de 10 a 20 preguntas. Entonces sería muy bueno que ustedes leyeran esta información de lo que les he estado compartiendo tanto de la parte de la animación de Excel con el famoso Juanín con la documentación que hemos estado desarrollando en la parte teórica de Excel, de Word, etcétera y esto de PowerPoint. Ajá. Entonces sí es muy importante que repasemos, que leamos un poquito para podernos meter y empapar de este conocimiento. ¿Ok? Bueno, entonces ahí les dejo la información y en la parte de abajo, pues bueno, ya tenemos el producto de PowerPoint cuyo objetivo pues es que el estudiante aprenda a reconocer el ambiente de trabajo y diseñe algunas diapositivas considerando el pasado producto elaborado en el procesador de palabras concerniente en el tema de historia de las diferentes versiones de la web. Utilizando como base el área de trabajo dispuesta por el alumno deberá colocar bloques de texto, imágenes estáticas dinámicas, enlaces en forma de botón, etcétera. Ajá. Por el momento solo nos vamos a referir exclusivamente a la pura carátula. Ya el, la, la demás definición que vamos a estar adecuando las definiciones, imágenes y demás efectos de transición que vamos a aplicar a las láminas las vamos a ver propiamente ya directamente en el corte 2 cuando le demos seguimiento a esta actividad se va a hacer en dos partes. Ajá. Entonces repito, en esta primera entrega solamente es la pura carátula en la, en el corte 2 sí, vamos ya a desarrollar ya completamente las láminas ya con diferentes elementos. ¿Ok? Bueno, las instrucciones son las siguientes. Número 1 pues es precisamente desarrollar toda esta serie de eventos que es PowerPoint. Vamos a tener que vernos en la necesidad de descargar el material y contestarlo similar a como lo hicimos en Word. Tenemos que seleccionar el alveolo o el circulito que le corresponda según la respuesta correcta. Ajá. Para estos 5 planteamientos. No hay más. Solamente son pequeños preguntas muy simples muy sencillas de las cuales pues ahorita con la experiencia de trabajo que tengamos pues ya las van a estar resolviendo. Las instrucciones son las siguientes. Dice después de haber realizado lo anterior crea una nueva sesión de trabajo con PowerPoint. y lo que vamos a emplear es precisamente una plantilla vamos a generar nuestra nuestra carátula con imágenes con colores etc. Vamos a trabajar con diferentes elementos para poder dar efectos creativos tanto en formato de fondo ajá colores de relleno tramas texturas algo un poco ya más especializado para generar esto en las láminas ajá vamos a emplear el uso de animaciones animaciones cuyos efectos pueden ser de entrada salida énfasis trayectoria que están aquí presentes ahorita vamos a trabajar al menos dos de ellos ajá y finalmente pues vamos a aterrizar aquí el documento que vamos a hacer el día de hoy repito solamente vamos a trabajar ahorita la carátula ¿sale? ya de ahí en adelante la próxima el próximo corte ya trabajamos las segundas terceras cuartas y n diapositivas que vayamos a utilizar bien pues bueno vamos a comenzar vamos a abrir powerpoint por favor vamos abriendo todos por favor powerpoint y en el en el apartado de móvil si alguien tiene alguna situación no se preocupen también aquí en móvil tenemos la oportunidad de trabajar obviamente ya saben con la premisa de que no vamos a ver las mismas herramientas que en el pc no tenemos las mismas está un poco más reducido pero a lo que voy es de que todos debemos de tener esto ajá esta parte de aquí esto implica que este tengamos la excel word y ahora vámonos con powerpoint entonces si le hacemos clic aquí en powerpoint nos va a abrir la aplicación esto ahorita lo voy a minimizar ahorita lo estoy viendo a nivel de móvil y vamos a ver algunos documentos que bueno en el caso de ustedes pues van a estar en blanco apenas va a ser el primero y de este lado vamos a ver algunas plantillas que podemos nosotros trabajar directamente con la aplicación aparte de ver la hoja blanca tenemos precisamente plantillas muy bien entonces la plantilla que ustedes lleguen a a trabajar pues ustedes la pueden escoger de acuerdo a su gusto a su agrado por ejemplo si escojo esta de celestial la máquina lo va creando y ahí tengo la primer lámina o la primer diapositiva en conjunto con esta opción para hacer un doble clic y empezar a editar el texto con esta serie de herramientas que tenemos en la parte de arriba si le pongo editar texto entonces ahí ya puedo escribir colegio de bachilleres hago clic abajo para editar también y empiezo a poner plantel 16 Tlahuac y ahí está ¿qué más puedo hacer? pues bueno a nivel de móvil también puedo modificar un poco el tamaño de los objetos para que no estén muy grandes puedo reducir un poquito esta zona puedo seleccionar por completo de aquí para acá y aplicar cambios de color azul este a lo mejor amarillo ponerlo en negrita ajá y cositas así por el estilo repito son cambios tenues desgraciadamente no hay muchas herramientas como ahorita las vamos a ver en el PC pero también tenemos un menú un menú de opciones que es para insertar imágenes imágenes que normalmente vienen como fotografías ahí en nuestro dispositivo tenemos la opción de dibujar la opción de cambiar el diseño tenemos una herramienta muy importante que se llama ideas de diseño para poder acomodar o reacomodar de diferentes maneras con diferentes formatos el texto que estoy diseñando entonces va a depender mucho de los gustos de la persona como quiere que aparezca su carátula con estos cambios que se llaman ideas de diseño las animaciones también las podemos ir controlando lo primero es seleccionar el objeto que queremos nosotros animar y una vez que ya tengamos el objeto ahí seleccionado entonces en animaciones podemos integrar efectos de entrada efectos de entrada que son estrellas verdes efectos de énfasis que son las estrellas amarillas y los efectos de salidas que son estrellas rojas la verdad en lo particular no me gusta trabajar mucho con los efectos de salida porque precisamente lo que se hace es que aparece el objeto hace un efecto y sale completamente de la lámina y me dejan a veces los alumnos espacios o huecos sin cubrirse entonces la idea es de que no utilicemos efectos de salida exclusivamente de entrada de énfasis y probablemente algunos otros que son de trayectoria si es que tenemos ahí el PC que más tenemos aquí pues bueno tenemos la opción de vista de revisar y por supuesto la presentación de la diapositiva que es precisamente ya cuando se lanza en el dispositivo móvil ajá ya cuando estamos viendo la lámina directamente ya funcionando ok entonces como verán para las personas quienes tenemos móviles pues también se defiende un poquito la aplicación en la internet pero eso sí les pido que sean de nueva cuenta precavidos en la realización del producto que tengan un poco de tolerancia ante la frustración porque si es a veces complicado trabajar en pantallas pequeñas ajá digo si es una tableta a lo mejor puede resolverse un poquito el problema pero si es a nivel de celular si es un poquito complicado estar este moviendo los objetos aplicando cambios tipográficos etcétera pero bueno con con este con tiempo y haciendo las cosas poco a poco se puede llegar a algo bueno ¿sale? bien ¿alguna duda de las personas que están trabajando a nivel de móvil? ¿preguntas? no ¿no? ok sale pues pues vamos a iniciar vamos a minimizar un poquito esto y vamos a iniciar muy bien gracias te agradezco ángel gracias muy bien vamos a comenzar entonces primero abrimos nuestra aplicación y al igual como lo estábamos viendo en móvil pues también tenemos aquí las plantillas de las cuales si le ponemos más temas vamos a ver que existen un montón de opciones interesantes ajá puedes escoger la que tú quieras el tipo de plantilla que tú quieras trabajar es a gusto del usuario considera que acá podemos tener diversas categorías presentaciones temas educación empresas y dependiendo ahorita de las diapositivas que me muestre pues va precisamente vinculadas con este tipo de categorías ahí las tenemos por ejemplo estas son de presentación y bueno tal vez se me ocurre escoger ahorita esta o incluso también puedo buscar algo de tecnología a ver vamos a tecnología considerando que estamos trabajando el tema de la web en tecnología pues mira también podemos encontrar esto a lo mejor este me interesa le pongo un clic y lo primero que vamos a ver es tres cositas uno una imagen que nos da una vista general de la presentación que esta es para la siguiente lámina de la presentación de la diapositiva que vamos a tener el nombre que se llama diseño flotante 3D que nos lo proporciona Microsoft Corporation que es la empresa creadora de todas estas plantillas y aquí nos da una breve sinopsis nos dice si está buscando grandes ideas de Powerpoint esta plantilla le ofrece lo que necesita presenta un fondo de diseño elegante de Powerpoint e imágenes empresariales de tecnología todas las diapositivas están listas para su creatividad e ideas Powerpoint hace que sea fácil de modificar tanto como sea necesario mejore la presentación con las plantillas de presentaciones de Powerpoint perfecto entonces vamos a darle clic aquí en crear la que hayan escogido y al momento que le damos clic en crear pues la descarga de internet ¿sale? y como ven pues la plantilla ya tiene un montón de diapositivas ya creadas ajá ya tiene un un este voy a cerrar esto que es para de otra cosa ya tiene un montón de láminas creadas lo único que tengo que hacer nada más es estarlas más adelante desarrollando en función al tema que vamos a trabajar a partir de aquí hacia abajo ajá todas estas láminas que están viendo aquí no las vamos a ocupar solamente vamos a ocupar ahorita la primera por lo tanto con la tecla shift y flechita hacia abajo voy seleccionando todas y las voy a eliminar ajá las voy a eliminar las voy a suprimir las suprimo las elimino y solamente me va a quedar una sola hasta ahí vamos bien ok bien entonces ya que elimine las demás porque en la entrega nada más quiero ver esta no me interesa ver lo demás hago la aclaración chicos subrayo no me interesa ver solamente más que una sola lámina una sola diapositiva las demás bórrenlas no me interesa verlas esas ya después las iremos incluyendo bien ahora vamos a realizar una serie de cambios vamos a poner aquí sustituimos este texto como es una plantilla pues todo es personalizable a gusto del usuario es decir que todo lo podemos cambiar lo podemos modificar a nuestro gusto de tal forma que adecuemos la información tal cual con aspectos creativos ojo con esa palabra la creatividad aquí en powerpoint es fundamental para que todos ustedes me presenten un buen documento sale muy bien entonces vamos a colocar aquí colegio de bachilleres acá abajo colocamos plantel 16 tlahuac esto lo borramos lo puedo reducir y seleccionando la parte de de la línea de este objeto el contorno de esta línea voy a copiar y voy a pegar ajá control c copiar control v pegar ojo eh con eso pregunta de examen control c copiar control v pegar y lo que vamos a hacer aquí pues es colocar manual chavarría chavarría ajá entonces ahora lo que me queda es adecuar un poquito el contenido puedo bajar el tamaño con esta herramienta que está aquí bajar un poco el tamaño ajá ahí está para que no se vea así tan tan grande modificar o también el cuadro del del contorno modificarlo para que no ocupe mucho espacio la idea es que todos los cuadros de texto permanezcan con el tamaño ideal porque luego si tenemos un cuadro de texto sucede que está hasta acá arriba y si yo quiero desplazar algo este no me lo deja seleccionar ¿por qué? porque me estorba esta zona entonces por eso es que hay que adecuarlos al tamaño correspondiente ¿sale? muy bien ¿qué más vamos a hacer? bueno pues una vez que ya está esto al seleccionarlo podemos aplicar una serie de efectos creativos ¿dónde? aquí en formato de forma podemos emplear lo mismo que estábamos viendo en Word que es el WordArt ajá puedo utilizar este lo amplío un poquito ahí está voy a ampliarlo un poquitito y ya personifico los cambios de color por ejemplo puede estar este de color azul para que se vea mejor le puedo cambiar el color de la línea ahí está lo puedo poner así o lo puedo poner en amarillo para que se note va a depender mucho de pues de del tipo de línea que ustedes quieran trabajarlo yo lo dejaré en rojo ajá y una vez que hicimos eso pues igual podemos aplicarle efectos de iluminación ajá aquí están los efectos de iluminación puedes escoger el color que tú quieras si no te gustan esos colores recuerda que aquí en más colores de iluminación tienes muchas opciones más ¿sale? puedes transformarlo también puedes darle este toque para transformarlo de esta manera o algo un poco más sutil a lo mejor algo como esto ¿sale? colegio de bachilleros entonces esto lo puedo poner por acá algo así a lo mejor se me ocurre meterlo por aquí arribita y esta parte de acá también la podemos nosotros modificar ¿sí? sin necesidad de utilizar la herramienta WordArt puedo irme aquí a inicio y puedo realizar algunos cambios tanto en la fuente por ejemplo ponerla de color verde ponerle un efecto sombra y un efecto negrita el efecto sombra no lo tenemos en Word pero aquí sí lo podemos trabajar ajá ¿qué más podemos hacer? pues bueno podemos cambiar el contorno también pero esto ya va a depender del contorno del cuadro de texto ajá no lo recomiendo mucho porque si no se ve horrible miren voy a hacer algunos cambios se vería algo así la verdad es que no no empataría muy bien porque pues tenemos un fondo azul entonces igual lo que recomendaría yo pues es nada más aplicar que será un cambio de color nada más y hacerlo un poco más grande si es que quieren que permanezca así con la fuente básica sería nada más algo así ajá claro que si ustedes quieren incluir ya algunas cosas un tanto más sofisticadas pues tendrán que irse aquí y aplicar estilos WordArt ¿no? como estos ajá pero eso ya va a depender de ustedes bien ahora si esto yo lo quiero poner acá eh si me escuchan ah ok Shedia no pertenece a colegio no a ver Shedia es nuestro grupo sí ok gracias bien ahorita afortunadamente con la nueva actualización precisamente de Cloudroom pues ya me permite ver quién está entrando quién está completamente fuera del grupo entonces pues bueno ya con eso ya es una muy buena opción para estar actualizado ya nos permite ver detalles de los alumnos cuando se conectan bien hablábamos de cómo poder cambiar el formato acá con la herramienta de copiar formato si le doy click aquí observa ahí lo tengo ya nada más lo hago un poco más grande y ya lo alineo en esta posición hasta aquí con los cambios de formato que he estado haciendo hasta el momento alguien tiene alguna duda con los cambios de color no ok bien perfecto se veía algo mejor así muy bien te digo estilos yo hago diversos cambios yo los estoy haciendo de manera diversa para que ustedes pues nada más los apliquen lo hagan ahí en sus computadoras y pues bueno ya depende mucho de los estilos colores y demás eventos que ustedes quieran trabajar bien una vez que ya tenemos entonces esto aquí pues por qué no podríamos nosotros tal vez aquí este trabajar los demás este textos que vamos a colocar en nuestra carátula dada la disposición de la diapositiva con esta imagen ahorita vamos a colocar aquí unas cuantas bien para ingresar texto como ves si yo hago clic no me da la opción de ingresar un texto como en Word no me da el cursor aquí para estar ingresando los textos me tengo que ir al menú de insertar y cuadro de texto aquí hago clic en cuadro de texto clic por acá y entonces ahora si ya tengo el cursor aquí escribo por ejemplo nombre del alumno ajá ahí está y ya escribo el nombre del alumno ¿no? todo completo no importa que me salga no hay ningún problema porque ya después lo aterrizo acá le puedo dar un Enter y lo puedo centrar para que se vea de mejor manera ¿sale? ahí está el nombre del alumno voy a copiar voy a pegar con Ctrl-C Ctrl-V y ahora vamos a poner grupo grupo 109 el grupo 109 lo puedo poner por acá no necesariamente todo lo necesito vincular acá lo puedo también dar en diversas zonas ajá pego de nuevo voy a poner la fecha la fecha de entrega de este producto estará a más tardar el próximo día martes a más tardar ajá entonces sería 12 12 de octubre entonces vamos a poner por aquí 12 de octubre ajá del 2021 y también de la misma manera lo puedo considerar y poner acá ajá lo vamos a mover por aquí recuerda que si no estamos muy bien alineados nota como PowerPoint con esas líneas que se alcanzan ahí medio observar de color rojo quiere decir que ahí está perfectamente alineado en relación al objeto que tengo del lado izquierdo que es este ¿sale? entonces PowerPoint también nos ayuda precisamente con esas líneas punteadas a saber si efectivamente estamos organizando bien la información la estamos alineando muy bien vamos a pegar otro vamos a ponerle el nombre del profesor que para mi ejemplo pues así lo voy a dejar nombre del profesor lo vamos a dejar por acá abajo algo así ahí ahí está y por aquí vamos a poner tema y el tema puede ser de la siguiente manera fíjate bien el tema lo podemos poner con la herramienta WordArt aquí en SATAR con WordArt vamos a sacar por ejemplo este y vamos a poner tema dos puntos historia de la web y ya si quieres puedes poner 1.0 coma las que tú estuviste trabajando 3.0 coma 4.0 coma 5.0 toda esta información puede estar precisamente acá hay que reducirle nada más el tamaño vamos a bajarle el tamaño y lo vamos a posicionar en esta zona ajá acuérdate que te dijo el profesor que hay que disminuir lo más posible los bordes los extremos de del texto y pues entonces una vez que ya tenga esto puedo seleccionar uno por uno y aplicarle algún color por ejemplo este que esté rojo este de aquí que esté en amarillo este de acá puede estar en verde y así poco a poquito pues ya le empiezo a dar un efecto de color ¿la viste? te digo va a depender mucho de que tanta imaginación tú le puedas aplicar a todo esto y bueno profesor y ahora aquí en esta zona ¿qué pudiésemos poner? ah pues vamos a hacer un efecto bastante interesante con la ilustración del colegio de bachilleres ¿y cómo sería eso? pues simplemente así mira como lo hemos hecho en Word y en Excel insertas imágenes imágenes pueden ser de este dispositivo si es que tienes la ilustración ya en tu celular o en tu tableta o en tu computadora si ya tienes el logotipo del colegio lo puedes insertar ahí o te vas directamente a imágenes en línea y en imágenes en línea buscamos de nuevo el logotipo del colegio entonces ahí le vamos a poner logotipo logotipo de bachilleres ajá esperamos a ver qué nos busca podemos poner este aunque es el de Chihuahua pero recuerda que hay una herramienta importante que me ayuda a cortar y es esta cada vez que tú marcas la ilustración observa al momento de marcarla aquí tengo la opción de recortar y hago esto y cuando recorto pues nada más me queda la pura ilustración la pura el puro logotipo que es el que necesito cada vez que coloco una imagen powerpoint trae consigo una nota al pie de imagen esa nota al pie de imagen ajá no es necesaria simplemente la eliminamos la borramos ajá y nos queda algo como esto ahí está la imagen de nuestra institución la cual puede quedar más o menos en este nivel y ahorita les voy a ofertar también otro efecto interesante que pudiésemos nosotros ajustar bien hasta aquí de lo que he puesto hasta el momento alguna duda alguna pregunta vamos a ver creo que alguien por ahí Alison adelante si yo tengo una duda en ese caso el logo del bachiller fue de ese tamaño por la plantilla que usted tiene así es pero si nosotros le fuéramos una plantilla diferente y extendemos todo lo de como una portada no importa si el logo es más pequeño o a veces tiene que ser así no 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 estás muy en tu derecho el logotipo puede ser sumamente más pequeño a lo mejor tu plantilla este tiene otros colores y probablemente el logotipo puede estar acá no incluso a lo mejor viene por acá colación otra ilustración que puede ser estática o en movimiento que también podemos colocar yo lo hago así grande porque precisamente pues se presta por el estilo y el diseño de la lámina de la diapositiva pero mira si tú con la lámina que tienes quieres cambiar un poco la perspectiva para ver qué otras opciones puedes tú trabajar te puedes ir aquí a diseño y en el menú de diseño ajá puedes estar aplicando diversos parámetros por aquí para que observes cómo podrías vincular algunos otros colores y de esa manera ver algunas otras perspectivas que te pudiese dar la misma el mismo diseño de la plantilla que escogiste esa sería una opción sin dejar de este de lado el diseño original de la de la plantilla pero ahora si tú te vas aquí a ideas de diseño como lo vimos en a nivel de móvil va a traer consigo algunas cosas de repente que al momento de hacerle un clic por ahí de repente a la diapositiva probablemente aquí te muestre información relativa a otro tipo de distinto de láminas ajá entonces tú puedes ver aquí algunas opciones yo ahorita no las he descargado ajá ahorita no hay ideas con el diseño que tengo pero este de repente nos empiezan a dar algunos tips acá de este lado para acomodar de diferente manera los objetos todo va a depender aquí de la creatividad pero repito y bien lo dijo la compañera cada quien puede hacer o muy grandes las imágenes o muy pequeñas aquí lo importante es que se vea en perspectiva bien bien tu tu carátula ajá no queremos cosas acomodadas a la y se va no queremos que nada más tengamos un solo color no queremos que varíen ustedes las todos estos eventos vale muy bien perfecto vamos entonces ahora a lo siguiente les vamos a mostrar como poner algunos efectos GIF los efectos GIF alguien ha escuchado estos famosos efectos GIF que son que serán son animaciones que se repiten exacto Carlos así es son animaciones que normalmente tienen un patrón repetitivo muy bien Carlos excelente pásame tu apellido por favor para poderte poner una participación de la luz no eso así de sencillo ahí va control este muy bien como dice este Carlos vamos a ubicarlo aquí para ponerle su participación de la de la luz López Carlos ahí tenemos vamos a darle ya sus dos participaciones bien son imágenes de este tipo si tú le pones por ejemplo vamos a ponerle así vamos a poner vamos a poner efectos GIF todo lo que diga imágenes GIF efectos GIF este escritorio GIF computadoras GIF pero todo si al final de cuentas tiene este acrónimo al final quiere decir que son ilustraciones con un movimiento específico no se ven aquí directamente ajá tenemos que irnos o a darle un clic o en imágenes para poder ver detalles de cómo sería esa animación por ejemplo le damos clic aquí a este y ahorita en un momento que termine de cargar pues ya vamos a ver ese desplazamiento ahí está la animación repetitiva queremos ver otro damos clic acá y ahí tenemos ese efecto ahora voy a buscar si uno pero que sea transparente por ejemplo voy a poner efectos transparentes GIF y vamos a ver que encontramos y dentro de los efectos transparentes pudiese tal vez ocupar todas estas que dicen GIF son efectos en movimiento algunos hay otros que si de plano lo tienen pero no no se no se reproducen pero bueno vamos a por ejemplo vamos a poner este puede ser un rayo también que hace este efecto y si yo lo copio observa así de fácil como una imagen trivial botón derecho copio la imagen me voy a mi presentación lo pego con control V ahí tengo la animación la hago un poco grande y supóngase que este la puedo poner por aquí algo así ya depende que tan grande o que tan pequeño yo lo desee pues ya lo trato de poner en la posición idónea ahora este GIF lo puedo enviar detrás de texto aquí le voy a poner enviar a fondo para que sobresalga pero si se va hasta fondo pues ya no se va a ver este más bien lo voy a aventar hacia adelante a traer al frente y entonces ya se ve el rayo por atrás ya viste ya no se ve sobre sino por detrás de la ilustración de colegio de bachilleros este objeto lo puedo copiar y pegar las veces que yo quiera control c control v y una vez que ya hice esto lo voy a voltear del otro lado para que existe el efecto contrario que en vez de que caiga aquí de esta esquina derecha ahora que caiga en la esquina de la izquierda ajá esto lo puedo hacer aquí en formato de imagen y con este icono mira aquí lo giro 90 grados y mira ahí lo tengo y nada más lo posiciono en el lugar deseable ajá y ahí se ve como si estuviésemos viendo directamente los rayos también igual por delante para que los rayos estén detrás ajá igual voy a copiar estos mismos control c control v los voy a meter por acá y los puedo directamente trabajar acá o aquí con este con esta herramienta me permite aplicar esto mira y ahí tengo lo copio lo pego lo metemos por acá y lo sigo rotando ajá y nada más lo ubico obviamente la rotación pues tú le vas a dar el nivel que quieres ¿no? más o menos similar al de arriba sería algo como esto y ya nada más ahí está y este poquito más para acá ahí está todos esos aspectos pues tienen que verlos para que más o menos se ve así y finalmente la imagen al frente nuestro colegio ahí al frente ¿qué más podemos hacer? pues bueno montonan de cosas podemos hacer un sinfín de situaciones podemos encontrar aquí como encontré nada más esto y con la pura creatividad rápido ya puse eso pero también podemos hacer algo como esto podemos tener este efecto transparente o podemos tener estrellas ¿verdad? podemos tener cosas así por el estilo de tal manera que por ejemplo pongo este pero acá abajo tengo otras opciones tengo otras opciones de movimiento hay muchísimas por ejemplo esta de colores corazoncitos o esta de aquí la voy a copiar es transparente ¿por qué es transparente? porque tiene estos cuadritos hay algunos que sí cumplen esa esa función hay algunos otros que se pasa incluso la parte de cuadros grises y blancos pero bueno en teoría cuando veamos imágenes así es porque la imagen es en teoría transparente vamos a ver si es cierto si la copiamos si la pegamos aquí en nuestra presentación mira como es efectivamente transparente y entonces esto lo podemos aventar de por aquí hasta acá y ahí está ¿ya vieron? es lo único que necesitamos creatividad estar buscando los objetos interesantes que se vuelvan algo así algo creativo ¿vale? ¿alguna duda de esto que estamos viendo en pantalla chicos? no ok bien una vez que entonces ya aplicamos esto pues bueno este la idea pues es de que la imagen voy a reducir esto porque esta es como que la malla el efecto que está aquí la imagen pues también hay que jugar con ella si ustedes creen que así es más que suficiente perfecto pero si hay algunas personas quienes le quieran dotar de algunos otros efectos pues podemos tener la igual la iluminación el efecto el efecto de iluminación azul verde etcétera o un poquito más pronunciado que es el amarillo ajá podemos manejar el borde el borde para que este pero el borde no sería tan conveniente porque bueno en mi caso pues nos da esta opción ¿no? del borde así entonces creo que mejor lo dejamos así sin borde nada más este le pongo el efecto de iluminación ojo con estas herramientas importantes deshacer implica regresar hacia atrás todos los efectos que he puesto para que la imagen esté así sin cambios pero si me gustó el cambio que hice y le puse otro que no me gustó pues entonces lo rehago para que precisamente nada más permanezca esto ¿qué más podemos añadir? pues bueno este vamos a controlar por acá algunos efectos de sombra pueden ser un efecto de sombra así tenuemente podemos manejar un color ajá podemos emplear un efecto artístico ¿sí? dependiendo ya del gusto de la persona y ahora sí ya con esos cambios regreso la malla a su lugar y entonces pues bueno ya está ahí permanentemente ajá bien los textos en estas zonas pues les vamos a cambiar a un color donde se pueda ver para que se este diferencie un poquito vamos a aplicar aquí un color azul ajá aquí también nombre del profesor puede ser un color que ustedes generalicen o que ustedes crean conveniente aquí no lo puedo cambiar ¿por qué? porque me estorba la malla entonces la tengo que mover un poco hacia arriba ajá esto también me estorba lo tengo que desplazar y entonces ahora sí ya llego al texto ¿ya viste? ojo con esa parte ahí está uno igual de aquí también me estorba esta parte selecciono la fecha perfecto ahora sí regreso los objetos a su lugar primero este tendría que hacer esto hacia arriba y ya regreso este algo así y este también por acá listo obviamente traten de que quede lo mejor posible su diseño por eso nada más estoy pidiendo una sola cosa que es la carátula bien ahora viene otro efecto también interesante que podemos aplicar fíjense bien regresando al internet hay diversas páginas de las cuales ya tienen gifs ya este animados por categorías si yo escribo aquí barras gif le doy un enter y me voy ahora a todo hay una hay un portal muy importante que siempre se los comparto a mis a mis alumnos que es este gifsanimados punto org hay otro que también se llama gifmania gifmania si ustedes entran aquí a gifmania gifmania.com son de las dos páginas que prácticamente son de las mejores en temas de animación repetitivo y también es para que puedan ustedes descargar o tener este imágenes en movimiento se llama gifmania.com dice este dominio está registrado por metin creo que ya lo cambiaron tiene rato que ya no lo uso bueno creo que si ya gifmania.com ya desapareció bueno entonces nos quedamos con este de gifmania.org y mira tienes estas barritas les voy a compartir el enlace enlace que precisamente no viene posteado ahí en el classroom se los comparto a ustedes por el chat para que lo tengan y ya lo lo puedan jalar entonces le vamos a poner así este imágenes gif le voy a poner obtención de imágenes gif sale ahí está se los pego ya se los aventé quien guste puede jalar ahí el enlace para que entre a la página y podamos hacer algo como esto a lo mejor aquí jalo esta de las llamitas le pongo un clic hay un sinfín de barritas mira vamos a ponerle cerrar aquí y aquí ahorita nos va a salir la barrita de llamas entonces la voy a copiar y la paso para acá y esta barrita la puedo poner aquí de manera vertical la puedo poner de este lado la puedo reducir un poco obviamente si reduzco un poquito más se ve un poco mejor porque no está tan pixeleado sale lo copio lo pego y lo pego a un ladito este ahora estas dos las voy a juntar estos dos objetos observa pongo un clic aquí y con shift selecciono el otro de acá y ambas barritas me quedan seleccionadas lo que voy a hacer ahora es agruparlas para que me sea más fácil manipularlas con el botón derecho del mouse hay una opción que se llama agrupar y ahí en agrupar aparece precisamente la opción correspondiente de tal forma que si hago un clic observa que ahora si yo desplazo las barritas ya en automático las estoy haciendo las dos al mismo tiempo puedo dejar de seleccionar volver a hacerlo y checa que ya puedo seleccionar las dos y moverlas aquí nada más voy a mover un poquito este hacia abajo para que quede bien alineadita esto lo hago con la herramienta zoom sale o también lo puedes hacer con la tecla control y la ruedita del mouse si que es mucho más fácil pues esto lo voy a poner por aquí y lo voy a hacer ligeramente más grande para que cubra todo este aspecto de aquí hasta acá y ya tengo esta zona ahora esto lo copio lo pego tengo exactamente lo mismo y nada más lo que voy a hacer ahora es voltearlo 90 grados y lo acomodo acá ya viste ahí está entonces ya tengo aquí la figura de las llamas por los extremos y si ustedes quieren cubrir la zona de arriba pues igual tendríamos nada más preferentemente que copiar uno o volver a copiar de acá del internet la figurita copio una sola barrita de llama ajá la pongo horizontalmente y las voy juntando con mucho cuidado ajá las voy pegando bien 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 para que no se vea este digamos un un efecto así como que se entrecorte incluso hasta las puedo juntar mejor acá algo así para que se vea así toda completita ajá ahí está y copio pego y voy juntando aquí con esta copio pego y la junto acá ajá y ya con esas que acabo de hacer selecciono ahora las tres uno dos tres las agrupo con el botón derecho del mouse y ahora además lo hago lo que hago es un poquito más largo y ahí está vale bien una vez que ya tengo esto copio todo el objeto lo pego lo traslado hacia abajo y lo único que hago es rotarlo y ya nada más lo posiciono en el lugar correspondiente ajá ahí está y ya con eso ya tengo ahí una presentación de una carátula bastante atractiva diría yo bastante interesante con los gifs y pues este y pues ya prácticamente ya con eso ya tengo una buena buen inicio de mi de mi proyecto sale todo estuvo en función nada más de estar sacando de internet figuras de este tipo que repito se llama gifs animados punto org y aquí pues tienes un montón de de figuras ajá tienes un montón de animaciones ahorita me fui yo a las barras pero aquí hay diversas categorías ajá hay un montón de categorías abejas abogados etcétera todas las que empiezan con A categorías con B categorías con C yo me fui a la busqué directamente y me fui a las líneas ¿no? H I J K aquí están ajá yo me fui a las líneas directamente y nada más vi un segmento de muchas cosas que vienen aquí en este portal ajá que quieres ver más líneas pues vete hacia abajo y aquí hay diferentes todavía hay 3 4 5 6 n páginas que puedes encontrar de diferentes opciones ¿sale? ¿alguna duda que tengan chicos? ¿alguna pregunta? Carlos adelante Carlos te escucho ¿alguna forma de crear GIF digamos lo que personalizado? ah sí sí hay herramientas por ejemplo si tú le das aquí le pones crear un GIF y le avientas la palabra online ajá ahí te dice crear GIF en línea y el sitio se llama fotogramia y hay un montón ¿no? entonces te encontró cerca de 17 millones 100 mil resultados entonces tú te vas a este que se llama fotogramia no tengo uno en particular no me dedico a crear los GIFs pero este sí hay páginas que te auxilian a desarrollar como este selecciona un creador un GIF ahí tú tienes que seguir las indicaciones para un logotipo para una animación como la que estamos viendo para un video etcétera entonces ya también predispone por categorías hay sitios de pago hay sitios que a veces son este gratuitos como este también de picación y pues bueno aquí tenemos estas opciones ¿vale? nada más hay que subir las ilustraciones y ya automáticamente el software te lo genera ¿vale? muy bien Andrea sí, gracias ¿de qué? Andrea te escucho así no 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 tienes que pasarme nada a pdf la entrega se tiene que hacer sobre el formato de powerpoint ¿sí? nada me entreguen en pdf nada no estoy solicitando al menos no sé si los demás maestros digo está mucho la tendencia de que me entreguen las cosas o que quieran entregarlas por pdf no las integren en pdf porque no las estoy solicitando este todos tienen que entregar sobre el formato de powerpoint ¿vale? ah ok te refieres al final cuando añadimos la ilustración la imagen al documento ¿no? más o menos sí no ahí lo vamos a tener que hacer por impresión de pantalla ajá ahí vamos a hacer una impresión de pantalla pero ahorita permíteme ahorita vamos a esa parte ahorita ya vamos a entrar a temas de animación para que ya la diapositiva cuando yo descargue la diapositiva en la entrega que me van a hacer porque repito me van a hacer dos entregas una que es precisamente la solución a este ejercicio de esto esta es la primera entrega solucionar la parte teórica lo vuelven a subir y ahorita estoy con la parte práctica de lo que estoy resolviendo ahorita voy más o menos en esta zona ¿sí? por aquí y al final ahorita te digo cómo se hace ese procedimiento muy bien ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Lucía Lucía García adelante ¿profe? sí podría volver a repetir sobre cómo juntarlo de las líneas claro claro que sí supongamos que estamos acá entonces en las ilustraciones quiero esta del rayito me espero un momento a que se cargue copio la imagen me voy a powerpoint lo pego ahí está la 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 línea la voy a hacer un poco más pequeñita ahí está y lo que voy a hacer es copiar y pegar control c control v las pongo más o menos exactamente al mismo nivel chécate que aparecen ahí las líneas punteadas ahí están de color rojo ahí están y con la tecla shift si ubicas la tecla shift si la ubicamos todos sí presionas la tecla shift y al momento que seleccionas una sin dejar de soltar la tecla shift seleccionas la otra la otra imagen y van a aparecer las dos así seleccionadas sueltas la tecla shift ya no es ya no es ya no vale la pena seguirla presionando y con el botón derecho del mouse que tú le des en cualquier parte de aquí de las imágenes con el botón derecho del mouse te vas a agrupar y le das click acá y con eso ya se mueve como si fuese una sola ¿estamos de acuerdo? sí muy bien perfecto entonces ya tenemos aquí ya la carátula y ahora pues bueno vamos a dar paso a hacer lo siguiente si ustedes prefieren o quisieran modificar a algún aspecto del fondo por ejemplo esta zona de aquí quieren modificar todo lo que es el fondo digo yo yo lo hago yo les doy tips para que ustedes lo hagan y de acuerdo a sus gustos pues ya lo hacen con el botón derecho del mouse en cualquier zona blanca o de fondo de la diapositiva nos vamos aquí a formato de fondo y en relleno degradado pueden ustedes modificar un poco esta zona esta no porque tiene una imagen pero esta zona sí aquí lo que puedo hacer es quitar una de estas plumillas ajá y trabajar con estas tres de tal manera que puedes ofertarles algún color por ejemplo esta puede ser un color azul de este tipo esta puede ser un color verde y esta un color amarillo ajá si no me gustó ay perdón esta de color verde bien vamos a quitar esta esta era de color verde por lo tanto este verde si no me gusta acá en más colores tengo la opción de verde florecente vamos a ver que tal se ve ahí está entonces una vez que ya tengo estos elementos acá abajito puedo manejar la transparencia selecciono una punta de flecha con un color y si le aplico aquí un 50% nota como se empieza a diluir me voy al amarillo escribo aquí 50% y se diluye un poco el amarillo igual acá el verde no, eso es opcional ¿verdad maestra? esto es opcional esto es para quienes gusten cambiar un poco la parte de la presentación de su lámina lo pueden aplicar así ajá muy bien una vez que tengamos esto puedes darle una dirección en particular si es lineal puedes tener este tipo de efectos ¿ya viste? lo puedes direccionar a cualquier forma o le puedes dar un efecto aquí que se llama radial ajá y el efecto radial también tiene ciertas consecuencias para que se vea de una manera distinta o divertida dependiendo como es que tú quisieras presentarlo esta es la fonera nada bien ahora todo esto está aquí en efectos de relleno pero degradado si tú le pones un relleno sólido pues es el relleno que estábamos viendo hace un momento pero si tú le pones efecto degradado pues ya puedes tú coincidir o combinar algunos aspectos importantes ¿vale? bien también existe el relleno con imagen o textura el relleno con imagen o textura tú aquí como alumno o alumna puedes modificar toda la parte del fondo de la diapositiva puedes ponerle este color puedes poner esta textura esta de mármol pero ya va a depender mucho de que tanto quisieras tú cambiar algunos detalles si alguna persona quiere insertar también algún otro efecto de movimiento lo puedes hacer desde la opción de insertar aquí lo que tendríamos nada más que hacer es buscar ese fondo si le ponemos fondo gif y nos vamos a imágenes pues hay diferentes fondos ¿no? como ya lo vimos puede ser por ejemplo este ajá como si estuviese cayendo ahí este bolitas de luz pueden ser estos ajá o algunos otros que tú prefieras trabajar ajá a ver vamos a ver vamos a poner vamos a poner este de acá este que se ve un poco más interesante bien supongamos que ese es el destello que yo quiero de fondo ahora lo que tengo que hacer aquí ya no es copiarlo sino debo de guardarlo repito si ustedes quieren poner un gif animado pero como fondo de la diapositiva tienen que guardarlo por lo tanto guardar imagen como ajá guardar imagen como lo aterrizo en alguna carpeta que se llame imágenes no le cambies el nombre para nada le vayan a cambiar el nombre hay a veces que aparecen con símbolos letras o números déjenlo así no les cambien el nombre porque si no pierde la animación entonces ahí nada más guardar me voy a mi powerpoint y en insertar me voy a desde un archivo porque está ya en la computadora o en el móvil y me voy a la sección que dice imágenes y ahí nada más buscamos precisamente la ilustración creo que la aterricé aquí en ilustración si no creo que anda acá en descargas aquí en descargas en aluptos déjame ver donde aterrizó la ilustración este aquí mostrar mostrar carpeta y ya mostrando carpeta ahí está el efecto ok entonces está en imágenes efectivamente entonces vamos para acá en imágenes y ahora sí bien la inserto no se nota el movimiento no se nota el desplazamiento pero si hago un cambio por ejemplo a lo mejor aquí para que se diferencie un poquito la zona de acá me voy a cambiar el color tal vez algo como esto y le pongo un efecto así observa como se vería vamos para acá la presentación inicio presentación con F5 y checa como estaría por un lado tengo una animación con algunos efectos GIF de relámpagos y demás y del otro lado tengo esa animación así presentada con unos estrobos o estrellas ahí ¿sale? ok digo son tips que yo les doy algunos van a aparecer ya está muy recargado algunos otros a lo mejor prefieran cambiar en algunas cosas solamente es les comparto parte de la creatividad de uno ¿no? para poder hacer la la este la carátula ya después ustedes van a tener que implementar a su gusto ¿vale? muy bien dudas hasta aquí de cómo poner un fondo con con GIF ¿dudas? ¿preguntas? no ninguna ¿no? ok perfecto entonces pues bueno vamos a modificar y ya quedó bien entonces si no hay duda pues ya entonces ya saben ya saben ustedes aplicar ya nada más es cuestión de inventiva de ustedes ahora pasamos al siguiente punto vamos ahora a este a trabajar con la parte de cómo poner efectos de animación ¿sale? vamos a ver cómo vamos a poner efectos de animación de tal manera que este pues ya todos los objetos cuando yo inicie la presentación como la vieron hace un momento en todo el ancho y largo de la pantalla pues no esté precisamente los objetos en un principio sino exista una transición y después una vez que termine esa transición todos los objetos se vayan presentando uno a uno fíjense bien cómo lo vamos a hacer pongan mucha atención bien primero voy a empezar por esta zona de 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 los textos voy a marcar estos tres con la tecla shift marco uno dos y tres ¿sale? marco los tres objetos y cuando me voy a la parte de animaciones que está acá arriba aquí inmediatamente observo algunas animaciones de efectos de entrada que son las estrellas verdes los efectos de entrada si yo le doy click aquí a esta flechita repito a esta flechita si le doy un click voy a poder ver que más efectos de entrada son las estrellas verdes más efectos este de énfasis estrellas amarillas efectos de salida rojos y blancos o transparentes de animación de trayectoria entonces no solamente son estos con los que cuenta powerpoint si yo quiero ver absolutamente todos los que tienen su biblioteca le tengo que dar click acá y entonces ahora sí ya observo todas las animaciones de entrada que pueda tener powerpoint si yo le doy click a uno inmediatamente me va a dar el efecto click en zoom ahí está la rótula el centrifugado girar hacia centro créditos ajá y ahí poco a poquito va saliendo entonces todos estos son los efectos con los cuales pueden ustedes configurarlos ajá entonces créditos pues se va ¿no? ahí se queda bueno entonces optemos por uno que sea por ejemplo expandió ¿verdad? ahora sí que ustedes quieran ahí se los dejo pero bueno le ponemos aceptar y cada vez que surja una animación en los objetos va a tener un cuadrito este este cuadrito en todos estos objetos tiene un valor de uno ¿por qué? porque todos estos representan la primera animación este es el primer objeto que va a aparecer en la lámina ahora si me voy acá y marco este y le aplico otro efecto de animación aquí en más efectos de entrada a lo mejor le pongo disolver y ahí aparece inmediatamente si yo le pongo aceptar ¿qué número vamos a tener? pues el 2 ¿verdad? todos estos son el 1 y este es el 2 pero ahora este va a ser algo especial este lo que va lo que va a realizar es un cambio si de efecto de entrada pero le vamos a realizar un cambio de color con un efecto de énfasis por lo tanto lo vuelvo a seleccionar y aquí donde dice agregar animación me voy ahora a los efectos de estrellas amarillas y en el caso de las estrellas amarillas le voy a colocar este que dice color de fuente y observa como va a cambiar el color del texto ¿sale? si yo lo selecciono y le pongo aceptar ya tiene aquí un número 3 y entonces profesor si yo quisiera cambiarle el color para que no aparezca ese azul ¿cómo le tendría que hacer? tú tendrías que entrar a tu panel de animación este es tu panel de animación lo voy a hacer un poco más para acá este panel de animación tiene la particularidad de controlar todos los efectos que tú vayas poniendo en tema de animación por lo tanto si yo quiero cambiarle el color me voy a esta punta de flecha aquí donde dice cuadro de texto con esta barra amarilla me voy aquí a esta punta de flecha y me voy a opciones de efectos en esta ventana de opciones de efectos el color que tiene es este se lo voy a cambiar en más colores le voy a poner un efecto amarillo amarillo que lo puedo hacer más claro más oscuro dependiendo de las necesidades o si no puedo irme a estándar y escoger ya uno que ya está predefinido lo acepto lo acepto y mire el cambio que va a tener ¿ya viste? una vez hecho eso me puedo ir ahora a la parte del nombre del profesor y hacer algo similar pon mucha atención selecciono aquí me voy a efectos de entrada escojo otra opción que a mí me interese por ejemplo aumentar y girar ahí está lo acepto y se va a incluir el otro efecto de entrada luego continúo con el de efecto de agregar animación me voy a efectos de énfasis y con la misma efecto que se llama color de fuente lo acepto para que surja otra barrita de color amarillo aquí y lo que hago es nada más cambiar aquí en opciones de efectos el color ajá más colores ahora se me ocurre trabajar un color verde un verde fluorescente así lo hago para que precisamente noten ustedes los cambios y ahí está si queda claro lo que acabo de hacer hasta el momento si profesor si ok muy bien vamos a la parte del tema el tema lo puedo dejar así pero ahora voy a variar el efecto de animación de este de énfasis fíjense bien cómo lo voy a hacer para este me voy a aplicarle un efecto de entrada le voy a aplicar un efecto de entrada ahora rápido que va a ser este ahí está o a ver le vamos a cambiar este a rótula para que sea algo diferente al de abajo ahí está bien ahora me voy a agregar animación más efectos de énfasis pero ahora en vez de irme a color de fuente me voy a color de relleno a este de acá abajo le doy un clic y ve lo que va a pasar ahora que va a tener ese precisamente todo el cuadro va a tener ese fondo de color azul con esta opción por lo tanto si le pongo aceptar va a aparecer otro efecto de énfasis con barra amarilla y aquí en la punta de flecha en opciones de efectos ya puedo modificar y cambiar el color vamos a ponerlo ahora de color azul así acepto y ahí quedó bien no seas malita hay alguien por ahí con el micro prendido nada más si fuera tan amable de apagar eso muy bien correcto entonces ya quedó nada más trato de ajustar bien el borde para que aparezca bien ese efecto de resplandor en el fondo bien hasta ahí observa si yo aprieto la presentación inicio la presentación ya no aparece ningún objeto de este lado ya viste aparece la imagen y con la animación correspondiente acá pero estos textos ya no aparecen si aprieto una tecla se presentan los tres encabezados de arriba viene por acá el efecto de entrada y aprieto otro botón y aparece el cambio de color ya viste viene el efecto de entrada y viene el cambio de color a verde viene el efecto de entrada y el cambio de color azul si adelante he visto que también recomiendan descargar como tipos de letras para cursivas tipo letras así recomiendas descargar ese tipo para no sé si queremos más variedad de letras ah claro si por supuesto la parte creativa siempre es muy importante y aquí la vas a encontrar por ejemplo justamente donde andábamos ahí en el sitio que les compartí si ustedes le ponen letras gif y si te vas aquí a este por ejemplo ahí están todos los abecedarios de estas opciones hay unas que si tú le pones visitar pues ya te va a llevar a la página de donde están sustentadas esas ilustraciones que es Pinterest puedes utilizar estas o algunas otras de tu preferencia si tú te vas al sitio que te di que es gifmania gifmania.org que es el enlace que les compartí gif ah perdón gifmania ahí está por ahí dentro de las categorías vienen esas letras ah pero espérame ah que les puse acá a ver dejen traigo el enlace tal cual aquí es gifanimados.org perdón yo me casé mucho con el tiempo de gifmania hace un buen rato bien entonces acá donde están las categorías aquí categorías vamos a ver que opciones hay letras de abecedario mira aquí están le vas a las letras y vienen montones de opciones diferentes ¿sale? puedes visitar una otra etcétera pero tendrías que atrapar letra por letra ahí la onda es que te vayas a la N a la S a la P y tienes que ir atrapando letra por letra para ir a ir conjugando al menos colegio de bachiller si es que si tú lo quisieras ¿verdad? si adelante es que lo que yo digo que lo que se refiere a la compañera es que por ejemplo en inicio nos aparecen fuentes de letras yo lo que le estoy entendiendo es de que por ejemplo en vez de que ya tengamos la que el servidor nos da descargar otras ah si 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 claro si si por supuesto otras fuentes de la propia aplicación si 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 las pueden descargar sin problema ajá pero es lo que yo le decía que yo lo descargué entonces cuando se le envía a los profesores como que se ven muy normales ajá se los pasó a pdf mire me deja compartir tantito mi pantalla a ver venga de ahí ajá a ver a ver venga de ahí voy a dejar de compartir yo para que tú lo hagas ajá ajá si claro esperamos un momentito ya ya veo pantalla mire este por ejemplo este no nos da powerpoint ni nada ajá ajá pero es parte de la plantilla ¿no? no yo la descargué y no ajá ajá tú apuntas a que se tiene que descargar en el pc para que se vean bien no usted por ejemplo déje le enseño uno a ver ajá está buena la música ay perdón no déjala está bien hombre no la quites es que me me concentra más sí tú déjala hombre está bien ajá ahí veo tu documento de word ¿cuánto te puse ahí? ah pero no es cierto todavía el documento de word no lo reviso el que revisé fue excel mire se ve así y si lo descargo ajá ahí se está descargando ajá 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 muy bien todo en orden o así pero con las letras que le puse ajá imagíname cargue porque no le he actualizado porque no tenía tiempo y anda como tranquilidad sí no te preocupes poco a poquito poco a poquito déjala déjala hay que trabajar no hay problema ya después si quieren les enseño cómo a hacerle un poco más rápido su equipo de cómputo para que responda más de una manera más eficiente muy bien mientras en lo que abre no perdamos ahorita enfoque de tu imagen ahí déjamela por favor para que la recuperemos Gaby adelante te escucho sí tengo una duda así porque es que usted nos dio por ejemplo de las plantillas pero nosotros podemos hacer una plantilla aquí en presentación así como por ejemplo una hoja blaca y nosotros ah sí también la pueden hacer desde cero sí claro sí sí yo opté por trabajar la plantilla porque es más fácil encontrar diseños atractivos que ya están hechos ya nada más las adaptamos a las condiciones que nosotros queremos mostrarle al profesor pero si tú quieres ahora sí que trabajar como nosotros lo conocemos de pico y pala sobre la hoja blanca para ir incrustando objetos poniendo imágenes y demás adelante lo puedes hacer tú sin mayor problema ok muchas gracias profesor sí sin mayor situación Gaby ok creo que no respondió ¿verdad? se trabó yo lo voy a poner desde Word para que vea más o menos cómo se debe ok si cuesta un poquito de trabajo no te preocupes Andrea si quieres ahorita chécalo déjame terminar con la actividad y ahorita me lo presentas ya que lo tengas ahí en vivo Bambi órale pues Andrea perdón tenlo ahí en cuenta y ahorita ya me dices cuando lo tengas listo bien ok continuamos comparto pantalla entonces y pues bueno ya vieron cómo aparecen ya los los cambios correspondientes y pues ahora lo que vamos a hacer es seguir animando esta parte de acá puedo parar la animación para que no esté dura y dale puedo parar la animación en la versión 365 puedo también seleccionar los objetos y pararlos sin mayor problema y ya nada más me dedico a animarlos fíjate bien cómo lo vamos a hacer primero selecciono el efecto de fondo por acá voy a parar las animaciones para que este me dejen trabajar un poquito de mejor forma este este lo desplazo acá arriba y voy a pararlas las pauso muy bien ahora selecciono lo que es el fondo de esta imagen y le aplicamos también un efecto de animación vamos a ponerle este barrido y ahí viene el efecto y después ahora vámonos sobre el tema del logotipo el logotipo de bachilleros también le puedo aplicar un efecto de entrada como ven todos son efectos de entrada todos absolutamente todos no hay efectos de de salida absolutamente no y todos estos que están aquí todos los los relámpagos que pusimos todos los relámpagos los selecciono con mucho cuidado con la tecla shift y les aplico un efecto que se llama dividir ajá y finalmente ya esta zona que quedaría por acá que es esto sería mi último objeto que tendría que animar de este lado lo vamos a poner así lo bajo un poquito y ahí está sale bien también con un efecto de animación todo así completito bien vamos a aplicarle este que se llama rebote lo acepto y ya quedó los bordes también si tú los quieres animar presionando la tecla shift en los extremos para seleccionar todos los cuatro bordes también le aplicamos un efecto que podría ser desvanecer ajá y con eso observa que del lado derecho todas las animaciones que puse ya están fundamentadas aquí todas pero sucede que al iniciar la presentación checa al iniciar la presentación debe de quedar así incluso hasta me faltaron estos objetos estos ya después ustedes se trata de que todos los objetos que estén estén totalmente animados ¿verdad? ninguno que esté presente se se coloque en la lámina en primera instancia ajá entonces bueno voy a mover nada más un poquito esto para aplicarle también a estos un color en particular vamos a ponerles aquí vamos a seleccionar estos ahí está flotar hacia arriba y les aplico un agregar animación de efectos de énfasis de cambio de color y a estos les vamos a poner un color que sea aquí en opciones de efectos color que se vea vamos a ponerles un rojo un rojo como este ahí está bien acepto y ya quedó ahí el rojo quedó uno me voy sobre el otro opciones de efectos y también que sea rojo muy bien entonces ya quedaron ahí estandarizados esos colores para estos textos hay muchos otros el chiste es que ustedes también los vean hay otros que te hacen la letra más grande hay otros que este te ponen un color de de fondo como lo vimos y otros que los enegrita montón montón de opciones que pueden ustedes trabajar ¿sale? bien esto lo vamos a enviar un poquito adelante con derecho le pongo traer adelante y este pues ya lo aterrizo aquí para que se vea uno este también lo hago hacia adelante con el botón derecho traer hacia adelante y entonces pues ya nada más tendría que traer mi otro efecto que es donde quedó ok está acá arriba está acá aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro me falta un rayo aquí está el rayo voy a poner la animación porque si no luego los pierdo vamos a poner este acá muy bien y con mucho cuidado los voy moviendo listo ya quedó ahora vamos con el de acá y lo ponemos así ya todo debe de estar animado a excepción de las ilustraciones que todavía tengo del lado derecho que vienen siendo estos estos de acá este este objeto que está aquí como es parte de la de las láminas que tenemos acá pues eso lo puedo dejar así nada más ya después si quieren ustedes lo pueden animar bien si ahora le pongo clic aquí ya nada más están estas imágenes ya no tengo los textos y entonces al apretar las teclas verdad o al apretar va a hacer un clic directamente con el mouse ya estoy apareciendo los textos y ya viene la parte de la izquierda con las ilustraciones y los efectos que ya habíamos puesto vale y ahí está y el cambio de color pero cuando yo reciba su material chavos su material se tiene que correr en automático yo no tengo que por qué estar apretando las teclas ajá no tengo por qué apretar ni un botón de mouse ni ninguna tecla para que surjan las animaciones pongan mucha atención en esto por favor cuando esté aquí este primer mouse el primer mouse que está hasta acá arriba le vamos a aplicar aquí una opción que se hace llamar iniciar con la anterior al ponerle clic al iniciar con la anterior este objeto va a quedar así con un cerito ajá esta parte si queda claro chicos de donde salió el cerito si ok una vez que tengamos ese cerito ahora con mucho cuidado desde aquí hacia abajo vamos a seleccionar con la tecla shift sostenida este presionamos shift y vamos a seleccionar todas las demás animaciones que ya hayamos puesto todas una vez que ya seleccionamos si están de este color como rosita o naranja nos vamos acá a la punta de flecha y nos vamos a la opción que dice aquí iniciar después de la anterior es un efecto que tiene un relojito del lado izquierdo si le ponemos clic ahí observa que todo a todas las animaciones les va a aparecer un relojito desaparecen en algunos casos los mouse que teníamos y a todos los demás se les pone un relojito de tal manera que si ahora amplio un poquito esta zona y doy clic por acá vamos a ver que existe un efecto como que de tipo domino así le digo yo efecto tipo domino porque este es el primer desencadenador que al momento de empezar a ejecutar la animación en automático al terminar en ese lapso de que te gusta dos o tres segundos inmediatamente van a empezar los demás aquí lo que estoy haciendo con el botón izquierdo es que tú puedes predeterminar a tu gusto a tu forma alargar un poquito más el tiempo de ejecución de animación para esos objetos de tal manera que estos eventos pues ejecutan directamente uno tras otro si al terminar cada uno va a inicializar su aparición le digo así porque no sé si han visto competencias donde luego precisamente hay hay personas quienes arman figuras con piezas de domino y van parando una tras otra si han visto ese tipo de cosas esos videos sí ajá pues haz de cuenta que al momento precisamente de iniciar el proceso de dejar una fichita tirada todas las demás van en automático se van cayendo una tras otra es algo así con esto de la animación al momento de inicializar con este desencadenador inmediatamente termina y todas las demás vienen al unísono una tras otra observa que ahora ahorita lo que voy a hacer es iniciar la presentación y yo ya no voy a apretar nada ahorita ya la máquina en teoría ya solita ya debe de ejecutar el proceso de animación sin ninguna intervención solamente apretar este ícono lo aprieto y checa ahí está ya no estoy apretando nada en este momento y la máquina empieza a ejecutar todas las animaciones una tras otra ¿sale? eso es lo que yo tengo que ver al momento de que descargue su presentación de PowerPoint ajá y ahí vienen ya por último los textos ajá ¿solo está pidiendo la presentación? sí nada más la pura presentación como lo acordamos nada más necesito esto no necesito más láminas nada más esto pero sí necesito uno que se haga con creatividad que las animaciones se hagan con el tiempo ajá que se haga algo bien elaborado excelentemente bien elaborado por favor ya las demás láminas que vamos a colocar ya vendrán para el segundo corte temático nada más ahorita me interesa la pura portada ¿vale? bien ahora ¿qué vamos a entregarle al maestro? por un lado me van a entregar este material y lo van a guardar con un nombre ajá aquí en la en la actividad práctica por acá déjame ver aquí ya hicimos todos estos procedimientos ajá lo guardas con un nombre apropiado ajá el hecho de guardarlo con un nombre pues implica que tú le des carátula o este o carátula de las este ¿cómo se llama? la historia de la web etcétera le das un nombre lo guardas en el formato que es ojo eh guardar como le asignas el nombre perdón aquí a examinar le pones ahí el nombre y no le vayas a cambiar otra cosa aquí eh nada más déjalo así como presentación de powerpoint para que yo lo descargue y yo lo pueda ver cero pdf ¿sale? muy bien ya que lo hayas este guardado lo subes a clarum y me vas a regalar aquí una impresión de pantalla haces la impresión de pantalla correspondiente descargas tu material de powerpoint ajá tu práctica y me entregarías algo como esto ah perdón este no este no este tampoco creo que es el quinto bueno déjale la descargo creo que esos son otros documentos a ver vamos a descargar este abrir este esta es otra presentación ¿no? pero bueno vamos sobre este ya hice la impresión de pantalla ok vámonos acá y descargar muy bien la abro y al final me tienen que colocar esa impresión obviamente nada más ajustándola con la herramienta de recortar ¿sale? permítanme nada un segundito en lo que abre y ahorita ya estamos ahí listo ahí va bien mientras voy pasando ahorita asistencia en lo que me presenta el documentito vámonos a la lista de hoy vamos a empezar ahorita la lista y ahorita ya les ya les pego la última parte del producto también para que la puedan subir ¿aldana? ¿atanasio? ¿ávila morales? ¿barrientos? ¿bautista? presente ¿aldana? presente 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 a ver va de nuevo va de nuevo va de nuevo a ver va de nuevo aldana ya me dijo presente ¿atanasio? presente ok ¿ávila? presente ok ¿barrientos? presente vale ahora sí Carranza Carranza Vázquez Castañeda Espejo presente gracias corona García Luis presente coronado Salazar De La Luz López López presente Domínguez Loza presente Domínguez Salamanca presente Espinosa Espinosa Alderete presente Flores Serrano Imagino que es un presente sí gracias García Corona presente García Ruiz García Hernández García Santa presente Gatica Rodríguez presente González García presente gracias González García Valentina presente Gutiérrez Mora presente Hernández Ruiz Itzacagua Montalvo presente gracias Jiménez Cruz Laura Jiménez Cruz presente Juárez Curiel Juárez López gracias Juárez López Lira Barrios presente Lira Skincar presente López Villegas Martínez Pérez Presente Mendoza Rosas Presente Moctezuma García Presente Ortiz González Ortiz Ramírez Mi compañera tuve problemas con el internet Paulina Sí Ok que me lo escriba nada más vía Facebook para justificarle por favor Claro Gracias Ortiz Ramírez Noa Presente Padilla Gutiérrez Presente Petronilo López Presente Portillo Presente Posadas Presente Ramírez Presente Santos Engracia Soria Jiménez Vázquez de la Rosa y Vázquez Villegas Ok ¿Alguien faltó? Ahorita Ahorita checo el enlace Bien Lo único que tenemos que hacer entonces es lo siguiente Voy para acá Copio hago una impresión de pantalla me desplazo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo y en esta parte pegas la información Ajá habilitas el contenido y aquí en esta zona vas a pegar este la imagen vale y nada más sería cuestión de recortar un poquitito y eso sería todo Ajá sería la entrega de este documento más la presentación de la carátula en PowerPoint Ok ¿Eso ya lo estoy haciendo en Word? ¿Cómo? ¿Lo estoy haciendo en Word? Es que se me fue el internet de repente Sí esto lo estoy esto lo estoy haciendo en Word es la descarga de la práctica que les estoy compartiendo a ustedes y lo único pues nada más aquí es pegarlo ¿No? Ahí está y ya nada más con la herramienta de formato aquí con la opción de recortar pues ya nada más hacen esto uno que se vea nada más esta zona dos tres hasta aquí Ajá y esto también hasta este punto y una vez hecho eso con la herramienta que ya conoces bien ya puedes ponerla delante de texto para que la puedas manipular de tal manera que la puedas abrir un poquito más una vez que ya tengamos esto si me regalan un efecto de de este de imagen sería muy bueno ajá para que este estuviera de mejor forma la entrega acuérdate que eso lo hacemos aquí efectos de iluminación etcétera y tal vez algún borde por ahí interesante con algo un tanto grueso vale y con eso ya estaríamos resolviendo la parte de teoría que está en la en la sección de arriba ya estamos viendo las animaciones que pusiste en tu diapositiva guardas el archivo lo integras también en tu entrega repito en conjunto con tu presentación de powerpoint vale ok dudas generales chicos preguntas si yo tengo una si si no pusimos animaciones ni gif ni esas cosas aún así tenemos que poner ese como esquema que acaba de insertar ah no es que están obligados o sea de entrada todo el mundo está obligado a poner ilustraciones imágenes todo esto o sea no quiero algo menor a esa a esa a esa calidad así de sencillo ajá no quiero algo menor a esa calidad lo quiero de ese nivel ustedes sabrán dónde poner los gifs dónde poner las ilustraciones dónde poner los textos lo quiero de esa manera qué tanto te vas a tardar no lo sé pero lo quiero de ese nivel ajá no quiero este cosas menos a esa calidad porque si no pues ya estaríamos haciendo otras cosas distintas a esto ¿sale? recuerda que es powerpoint y aquí una de las opciones muy muy importantes que necesitamos tener en cuenta pues es el aspecto creativo ¿vale? entonces en sí se la vamos a mandar en word los dos o sea por un lado la presentación repito y al tomar la impresión de pantalla la pegas aquí en word y este word se manda también pero ya resuelto ajá ajá ok son dos archivos dos entregas como las hemos hecho hasta el momento ¿vale? bueno pues ya me voy porque ya estoy quitando minutos de su otra clase si hay algo particular que quieran comentar recuerden que sigo abierto a sus preguntas en facebook ajá y pues bueno si hay alguna duda pues ahí los estaríamos nos estaríamos viendo ¿vale? este pues esto sería todo Kenia rápidamente nada más te escucho por favor para darte una respuesta si lo que pasa el día de ayer le mandé mensaje por facebook no sé si podamos hablar ahorita o mejor me contesté ya por facebook si quieres te contesto vía facebook por el tiempo porque también ahorita estoy atorado ahorita ya tengo otro grupo de tercero ¿vale? y con gusto lo checo al rato en la tarde noche y ya te pongo una contestación ok muchas gracias al contrario cuídate mucho que estés bien bueno chicos me despido cuídense mucho bonito día y les encargo el producto de powerpoint háganlo lo mejor posible para que esté excelentemente bien elaborado hasta luego hasta luego chicos bye muchachos que estén bien bonitos días bye bye Eric hasta luego Carlos Ana nos vemos cuídense mucho a ustedes nos vemos profe gracias bye chicos profe si Fabiola va a subir el video o no grabo video no si 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 lo grabé ahorita en un momento en la tarde en el transcurso del día lo subo ok gracias hasta luego profe bye Fabi cuídate